Conexión con el Arcángel Rafael. Activa su código sagrado de manera automática. 29. Conviértete en un canal de energía verde. Siente y siente cómo se derrama sobre ti esa energía activando en ti la esperanza, la salud y la sanación. Escucha el mensaje del Arcángel Rafael. Fe. La fe es algo que no se puede ver, ni tocar ni medir, pero capaz de conseguirlo todo. De hacerlo todo realidad. Tu gran fe te ha salvado muchísimas veces. Te ha ayudado a conseguir grandes logros, pequeños milagros. Hoy, has de proyectar tu fe como tú sabes hacerlo, sin dudar. Con la plena confianza de que eso que pides, que decretas y que te permites, ya es parte de tu vida, ya es parte de tu realidad. Solo es cuestión de tiempo. El tiempo perfecto que el universo necesita para que se materialice y se acerque. Y se haga presente en armonía con todos los implicados. En fe. Total fe. Y eso que hoy crees que es imposible, será tu realidad más próxima. Abre tu corazón y quédate un tiempo sintiendo esa fe, experimentando el gozo de vivir esa experiencia. Ese milagro.